... ...de España no está en Murcia ni en Valencia, sino aquí, bueno, bajo la superficie. Existen hasta 24.000 especies diferentes de algas, un universo enorme y todavía muy desconocido en España, aunque algunos grandes cocineros ya las han incorporado a sus creaciones, es el caso de Joaquín Felipe. Y luego lo que hacemos es ir decantando, vamos decantando todo el caldo y al final ahí tienes todo el sabor, tienes un sabor a yodo, apercebe. La salga lo que tiene sobre todo son muchos elementos minerales, mucha fibra, poca grasa, muchas proteínas, es un alimento que podríamos llamar hipocalórico y saludable. En Japón suponen un 25% de la dieta, dicen que es la comida del futuro, pero en realidad siempre han estado allí, bajo las olas. Solo había que sacarlas, y eso es lo que hicieron Antonio y Rosa, que crearon la primera empresa de comercialización de algas en España. Fue un poco un trabajo de investigación, de ver que había un enorme recurso, pero totalmente desconocido, ¿no? Y fue un trabajo de acercarnos a la universidad, empezar a trabajar con ellos en colaboración, empezar a hacer un trabajo con los cocineros y empujar, ¿no? Hay algas de superficie y otras de profundidad, que son recogidas por expertos percebeiros con el mismo cuidado y delicadeza que si se tratara del máscara de los mariscos. Solo aquí en el catáprico hay 600 especies diferentes de algas, al menos 100 de ellas sirven para el ser humano, sobre todo en la alimentación, pero en realidad hasta hace 8 años esta posibilidad ni siquiera la contemplábamos, porque las algas eran en nuestra cocina unas auténticas desconocidas. Y eso que son baratas y que tienen un sabor a mar, nos cuentan como pocos productos. El alga seguramente será, dentro de poco tiempo, uno de los mejores acompañantes para cualquier plato de cocina que se precie y que tenga sabor a mar. Las algas reinan en nuestras costas desde hace miles de millones de años. Quizá ya ha llegado el momento de empezar a conocerlas y de aprovechar sus múltiples propiedades. ¡Golad! ¡Golad! Gracias.